hola muy buenas soy juan carlos gonzález y soy mvp de microsoft 365 apps and services lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy en el vídeo de hoy vamos a ver una nueva característica que tenemos en serpon online que nos permite configurar enlaces de navegación ya sea a nivel de hub como a nivel de sitio para que se abran en una pestaña nueva hasta ahora cuando configuramos un enlace de navegación la única posibilidad es que el enlace se abriese en la pesta en la pestaña actual de esta forma bueno pues tendremos la posibilidad de cumplir el requerimiento de que se nos solicite que dicho enlace se abre una pestaña nueva dicho esto dentro vídeo bueno y para probar esta nueva característica en la configuración de la navegación de sitios de serpon online que necesitamos obviamente un sitio serpon online yo lo tengo aquí fijaros que es un sitio de tipo hub en principio bueno lo sé por qué está definido pero bueno fijaros que tenemos dos niveles de navegación con lo cual tiene toda la pinta de que se trata de eso entonces cómo configuramos un enlace para que se abre en una pestaña nueva muy sencillo por ejemplo si editamos la navegación del sitio hacemos clic en editar fijaos que aquí tenemos distintos distintos enlaces y lo que voy a hacer es editar por ejemplo el de directorio de teléfono hacemos clic en edit y fijaros que aquí tenemos un pequeño un pequeño check que nos permite especificar que queremos abrir este enlace en una ventana decimos ok y obviamente tenemos que guardar vale a partir de ahora qué va a pasar bueno fijaros que si hago clic por ejemplo en recruitment tracker se abre en la misma pestaña porque no lo he configurado sin embargo si hago clic en font directory se abre en una pestaña nueva vale más cosas interesantes qué pasa con la navegación del hub bueno fijaros que se ve claramente que es un hub porque puedo editar la navegación bueno pues fijaros que la idea es la misma es decir si hago clic en cualquiera de los enlaces que tengo definidas definidos en navegación del hub lo puedo editar aquí estamos y bueno fijaros que aquí ya tengo marcada la opción de abrir en una nueva pestaña porque lo hice pues en una de mis últimas demos o cuando estuve probando cosas pero bueno lo que os quería enseñar es que al final tenemos también la opción de configurar que este enlace se abre en una pestaña nueva vale en principio esto es lo que quería hago clic en cancelar y fijaros que si hago clic en corporate news que es un sitio unido al hub pues me lo abre en la pestaña actual sin embargo si hago clic en departments independientemente de donde esté en el hub pues se va a abrir una pestaña nueva una cosa curiosa bueno fijaros que en este caso sí que me estaba me mostraba que el menú está configurado vamos a ver qué pasa con el de font directory vamos a ver si cuando editamos el enlace bueno si lo sigue guardando esto porque lo estaba comentando porque ayer cuando estuve haciendo pruebas de este feature cuando volví a editar el menú aparecía como desmarcado parecía que no se estaba conservando bien la configuración aunque luego cuando haces clic en el enlace se abría en una pestaña nueva o no bueno y sin más esto es lo que os quería mostrar hoy espero que el vídeo os haya resultado interesante sobre todo espero que estéis bien y nada os animo si no habéis hecho como siempre a que os suscribáis a mi canal de youtube por ahí tendréis una campanita para suscribiros y así bueno pues estar un poco al día de todo el contenido que vaya generando en general en torno a microsoft 365 sin más nos vemos en el próximo vídeo chao chao